Hola, estoy aquí jugando a Raze y vamos a empezar, este es mi primer vídeo y espero que os guste a ver, paritas, paritas, quiero jugar ya vuelvo aquí, se me escucha, ¿no? y aquí jugando, vamos a jugar contra otros y tal y este es Raze, del normal y todavía jugaremos al 2 pero primero vamos a empezar por el 1 y aquí vamos total, no entiendo la letra a comic book road store youtube no entiendo la letra cruzado si, que dime back que diablo pone esto, que paso? no entiendo y, cuánta tarda vamos, sombreritas fuera, quiero jugar perdón, que he tardado tanto no sabía que iba a tardar tanto esta vez jugaremos con los humanos porque yo no lo tengo ahí, descargado porque tengo que jugar y empezaremos a, ya sé, jugar y ya sabéis como es el y vamos a jugar al de bien 2 uy, ¿qué es esto? y me da yo ahí, jugamos ¿soy un? soy asesina mira a mi tío me mato me mato con la pistola dos uno venga para hoy se aleja ¿cuándo tarda esto? la última vez que estar dotando fight lucha lucha uh, esa que sale vale 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 salta, salta ¿qué pasa? se trabao vale siempre siempre me puedo llamar si, si el how to go flyer antes me llamaba flyer pero dispara lejos ahí dos de colada a ver si va tengo largo pero no quiero matar a este rey mira hacia allá mira hacia allá con la pistolita vamos vamos te escapó si, ahora te mueves no la puta corre corre boludo esta le ha dado ayuda si, hace ser exagerida no, no bajes el mazo no, no bajes el mazo no, 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 no no, no, no esto va fatal vale ¿qué es esto? vale, yo veo un cero porque va tan lento al que lata f mata 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 no te yep puja saldrán hay por ahí no no me hago la cabeza yo que asco hace movimiento ahora hago la cabeza vamos rápido ¡Aleluya! Pues ahora puedo matar gente Mira un disparo ¡Oh! Tengo un bazooka ¡Que cagada! Yo con un disparo podía matar ¿Dónde está? ¡Aleluya! ¡Guau! ¡Más a morir! ¡Mate a uno! ¡Aleluya, si te viajaste! ¡Mi rite! ¡Ahí está yendo! ¡Mata!!